Sí, a pesar de que el 2020 se paró muy pronto la liga, porque yo lo dejé prácticamente el trabajo en diciembre de 2019, fue en plan la clave de bueno, fueron dos meses, pero en dos meses yo me vi un cambio, que era solo el fútbol, ahora se me está viendo que estamos empezando, que vamos a terminar la temporada y que sigo al máximo nivel mío, la verdad que fue clave el dejar el trabajo, porque desde las 7 que salía de mi casa no llegaba hasta las 9 de la noche, porque empalmaba tanto el trabajo y después el fútbol, y queda que no, no tiene tu alimentación bien, no tiene los descansos, no llevas una vida para dedicarte o al trabajo o al fútbol. En ese momento es lo que tú te dices, estás en primera división, estás ganando por algo que te gusta, que está saliendo además fuera de tu casa, que te están viendo, pero no te llegas a considerar profesional, por eso se tiene que buscar otro trabajo. Yo lo que te iba a decir, está muy bien que lo digan, que lo tengamos ahí, pero yo quiero hecho. Ahora mismo pues creo, sí, bueno, se ha hablado, pero cuando lo vea lo creeré más. Mejorar, pues a lo mejor el tema de, aunque mi equipo no dice que le gusta, pero lo que es un poquito más a la afinidad de Caragón. Se supone que para meter uno tengo que tirar 10, pero no, a lo mejor que, yo creo que mejorar pues no sé, yo trabajo para mejorar todo. La potencia, la velocidad, yo creo que a pesar de ser una jugadora conculenta, pues cuando me pongo a lo que es a correr, ya se ha visto, por ejemplo, con Mónica Gilman y con alguna otra central más de la liga que le cuesta seguirme el ritmo y la verdad pues destacar entonces lo que es eso, la velocidad. El objetivo era la permanencia, una vez que se conseguía era meternos en Copa de la Reina, que encima todo solo era la primera vuelta cuando tú tenías que estar y bueno, el objetivo era, eran claro eso. Esto ya te digo, se nos puso de cara y bueno, nosotros no hemos dejado de pelear, nosotros seguimos ahí intentándolo y ya está, pero este no era, no era nuestro objetivo. Cuando debuté con 15 años yo lo único que quería era jugar, era jugar, era llegar a primera, no sé si con 15, 16 o con 20 años. Cuando se me está poniendo esto de cara, con 28 años, pues lo que quiero es quizá la Champions, que sea en el primer partido que me echen, ¿no? Llegar a lo mejor al nivel, no, pero yo como te he dicho antes, yo soy muy ambiciosa y yo prefiero jugar con las mejores y mira, si la tienes el Barcelona, pues me queda aquí y me enfrento a las mejores. Si me tienen que ganar como me ganaron por 6 a 1, pues mira, le doy la mano, le doy la enhorabuena, pero yo siempre me quiero enfrentar a las mejores y el Barcelona, en este caso, se le puede permitir que la tenga, que la tenga, que ya llegaremos entonces algún día algún otro equipo, nosotras por ejemplo, a ese nivel o un poquito, dos escalones que sea por abajo.